Si alguna vez te ha preocupado el dolor de una persona que no conoces, no solo ella te necesita, te necesita tu país, te necesitamos todos. Únete a la nueva Policía Federal. Fuerza, tecnología y ciencia en inteligencia policial para trabajar en la noble labor de proteger a nuestro país. Si tienes un gran amor por México y un corazón que no te cabe en el pecho, mereces una estrella. Acércate con nosotros hoy. Tenemos un mejor futuro para ti y para todos. Secretaría de Seguridad Pública.